¡Muchas gracias! Pausa de ser fácil conseguir Si siquiera lo deslizó ¡No puedo olvidar! Hago de encontrarme un buen que me da confusión Hago de encontrarme un buen que me da confusión Si tú quieras no aguantar, aguantar mi corazón Devorar, comienza en tu brazo de ser A veces cuando no existe el pecho Mi consciencia estrella por la infraria Cuando no parece nada más cerco Para el final siempre hay un beso ¡Es para acá! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no importa lo que no se me mencionan las palabras Pues el sesgo de la sierra que me busca y me confiera Llego a la acción de los ricos y mires Tengo el fondo de mis corazones y me pierdo la salida Si no es tan fácil, si no es tan fácil que tú quieras de hacer Cuando vienes la visión, cuando en las manos se perderán Si no es tan fácil, si no es tan fácil, si no es tan fácil Mis manos siempre Es la siedad De mi alquista Y la diputada reconoce el tonto, el tonto Y la diputada reconoce el tonto, el tonto Y la diputada reconoce el tonto Y la diputada reconoce el tonto, el tonto Y la diputada reconoce el tonto Gracias.